El futuro de México está en un momento determinante. Este es un llamado para ti. Para ti que estás con Morena. Para ti que apoyas a ya sabes quién. Para ti que quieres que la transformación llegue a todo el país. Únete. Es momento de defender la esperanza y consolidar la cuarta transformación. Este 6 de junio, voto masivo por Morena. La esperanza de México. ¡Gracias!